...tanto en Europa como en América, y es autor de un fin de artículos y libros de una gran difusión. Entre otros voy a quitar todo el mundo, el retorno a Europa, de la profesión que ha tratado de Maastricht, Disfragios de la libertad, el papel del Estado en la globalización de la libertad, la transición contra nuestros padres, el consumo de la democracia española, que creo que tenemos la suerte de contar conmigo ahí mismo, por si queréis comprarlo, conmigo, que no nos representa, el debate sobre el sistema literario español, y dormíamos y despertamos, es un tema y la revolución de la democracia, solo por citar algo. Gracias. No puedo invertir, a la costumbre de los profesores. No tengo casi nada que decir, y no es una canción de cintios, padre. Gracias. Es que creo que han estado muy, muy bien las dos ponencias, tanto la de Paco como la de Miguel. Creo que habéis acercado en el corazón de lo que había que discutir. Entonces, bueno, quizá plantear algunas ideas desde otra perspectiva, ¿no?, contando las cosas que suelo contar, por si puede colaborar al debate, ¿no? Pero de verdad que creo que han estado espectaculares, las dos. Quizá lo único que me quedaron un poco las sensaciones escuchándoos, algo que contaba Jesús Ibañez, que era un profesor nuestra de la Facultad de Política, que es plantear que la escuela de Frankfurt, de esa gente que en los años 20 y 30, hace esa mezcla del marxismo con Max Weber, por él, Max Weber, y también con algo de Freud, ¿no?, hace un análisis absolutamente lúcido, pero esa lucidez del análisis, él planteaba que llevaba a la parálisis. Era un análisis tan tan lúcido que al final se dejaba sin aliento. Y Jesús Ibañez nos contaba un ejemplo muy hermoso. Era siempre un tipo que iba siempre fumando, se le caía la cenita en la barriga, iba con la barriguita abierta, era como muy desastre, pero era un profesor al cual venía a ver 10 premios nóveles a la Facultad, ¿no? Era el típico tipo que parecía un poco herante, muy desastrado, pero no era la inteligencia profunda y la capacidad de pensar cosas novedosas. Entonces, Jesús Ibañez nos ponía muchos ejemplos. A mí siempre me gustaba, yo siempre me contaba muchas veces, que él ponía ejemplos para todo, ¿no? En cambio, cuando yo llegué a Alemania, siempre recuerdo que el primer día un profesor súper importante nos decía, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Y yo, influenciado por el profesor, recuerdo que levanté la mano y me decía, ¿pero dónde esto? ¿Podría poner un ejemplo? Es cosa que no le hizo ninguna gracia, porque era alemán y no les hace gracia, porque nada. Decía Jesús Ibañez que el sapo odiaba al cien pies, ¿no? Porque el cien pies siempre se mueve por la jungla, todo elegante, da ahí, moviendo sus patitas, sino como una suerte de estrellas cerdas de la jungla. Entonces el sapo siempre iba arrastrando el trasero, aquello no parecía muy elegante. Entonces, un día para que se me había ido imposible, allá después, el sapo le dio con cien pies, oye, tú cuando te pones de marca, ¿cuál es la primera capita que avanzas? Y claro, como el... Bueno, el cien pies no había leído los libros de historia del vídeo, ni había leído nada, no tenía respuesta. Entonces se quedó ahí, paralizado, ignorando que bastaba que pusiera cualquier patita en marcha para recuperar el movimiento. El análisis que nos hacía básicamente Jesús Ibañez era que hay que tener cuidadosos con los análisis que no nos dejan espacio para respirar, ¿no? Yo siempre repito mil veces la placha de Bertrand Russell que decía que un idiota simpático es un optimista, y que un pesimista, por el contrario, es un idiota antipático. Y que de lo que se trata es de hacer un buen análisis pero de abrir vías a la luz. Y en Francia, o aventura, una cosa que la tengo yo muy repetida es que tenemos que ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. Pesimistas porque es verdad que la crisis del sistema capitalista genera un escenario terrible de película de Keyloads, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que en el momento en que no veamos las rendijas de esperanza nos han derrotado. Como me gusta el verso de Pessoa cuando dice si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? Es decir, porque en mi cabez la absoluta fealdad siempre viene a un rasgo de belleza que nos reconcilia con que vamos por el camino correcto. Vengo de Vigo y les decía ayer a los compañeros de Vigo que ayer era un día hermoso para Galicia porque había habido dos noticias muy novedosas una vez que los militantes afiliados, seguidores del Frente de Vigo habían logrado parar la contratación de un entrenador fascista que había afirmado que lo que esperaban de esta vida era reunirse con el tejero, ¿no? Entonces, de repente, los centarranos, indignados, empiezan a protestar y consiguen frenar este contrato, ¿no? Dicen, bueno, siempre que los que recibimos del fútbol son noticias terribles y demás, pues ahí, entre esos y mis amigos, los bucaneros, ¿no?, de Rayo Vallecano que tienen absolutamente frita a la delegada de Madrid y dicen, bueno, eso parece que es un buen detalle. También en la columna ayer, parado, ¿no? El desahucio de Aurelia, la pobre que dice que está la gracia que ya yo les puedo observar que se necesiten, ¿no? Es ya tan linda y tan hermosa, ¿no? Y ese bombero, ¿no?, que de repente dice no trabajo para los desahucios, ¿no? Y de repente, aquí como que estamos acostumbrados a que los únicos insumitos laborales o los únicos que hacen objeción laboral se pese a la derecha, ¿no? Médicos que se ven a hacer a bordo o, yo no sé, gente que se niega a dar clases de educación para la ciudadanía y aparte que siempre existe la posibilidad de que esta objeción venga solamente de posiciones conservadoras que de repente, desde otros sectores hay gente que dice yo no quiero seguir colaborando en esta barbaridad, ¿no? Que es uno de los elementos que algunos tenemos cara a la cabeza un día que la policía diga no le primo a ver qué hacen todos estos, ¿no? Igual, fíjense ustedes ayer dimitió el gobierno búlgara, ¿no? Es decir, que a partir de pensiones en la calle un gobierno que decía muy bien Emilio que se había presentado con solamente la bandera de la corrupción y hay que tener mucho cuidado con la bandera de la corrupción porque es verdad y quién no va a estar en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, es un discurso que es muy engajoso yo cuando estabas hablando me acordaba de dos películas que no tenemos tiempo para analizarlas pero son ejemplos espaculares, ¿no? Son las dos películas Nihong por excelencia son las dos películas donde está el corazón el corazón del pensamiento reaccionario la una es la última de James Bond y la otra es la última de Pátima, ¿no? Son dos películas, ¿no? que las ven aquí, las ven en China las ven niños pequeños de la gran media y de la gran adulta, ¿no? El caso es que son películas que acabas dejando un pozo y si acabas tú piensas en el último de James Bond por supuesto, claro el James Bond siempre pelea contra el enemigo que tiene cada momento el estábite, ¿no? pueden ser los rusos pueden ser los chinos pueden ser, por supuesto, los árabes y no es extraño que el último enemigo sea un latino saben ustedes que Samuel Huntington que era el ideólogo por excelencia de la política exterior norteamericana siempre señaló al enemigo siempre, siempre desde donde poner el ojo ponía la flota correspondiente el misil, ¿no? después de haber acabado con la participación popular en los años 70 de haber acabado con los rusos de haber acabado con los árabes de haber acabado los enemigos y estableció que el enemigo eran los hispanos en América y en Estados Unidos su último libro de 2004 quienes somos los que plantean que el enemigo son los latinos en Estados Unidos porque los latinos son hijos de la ilustración mientras que los estadounidenses son hijos del maestro y que por tanto son cosas diferentes y que no tienen que mezclarse porque los latinos son capaces de acabar con las políticas profundas norteamericanas ¿no? Hábitos señaló al latino y qué curioso que el último malo de la política de Lisboa es un latino ¿no? ahí es bueno, para hacer ¿no? para más peñas es curioso fíjate esto Paco que decía lo de la resurrección son tan listos ¿no? que ellos son conscientes de que el sistema está amenazado y por tanto fíjense ustedes James Bond es traicionado por el sistema y hace un poco lo que se llama es cuando te cuentas el algoritmo de la película se avisa para no partidarla ¿no? tratando luego pueden pagar que la mitad de la entrada que vaya una entrada e intento contar también bueno es fácil que al comienzo de la película ya es que son conscientes de que el sistema está amenazado y por tanto en esa conciencia el sistema mata a James Bond ¿no? entonces James Bond cae en la caída ¿a dónde va a resuciarse? por supuesto va a ir a Sinoamericana ¿no? entonces ¿dónde? quizá con mujeres fáctiles tomando alcohol con esos pueblos indolentes jugando por la muerte y solo faltaba mencionar a Venezuela ¿no? para explicar porque en su lectura ¿no? en su lectura ¿a dónde va a ir? cuando se ha tradicionado Inglaterra ¿dónde se va a esconder? ¿de gol? pues eso en Bolivia en Ecuador o Venezuela en ese ejército en Cuba claro lo reconocerían en un día ¿no? entonces el tipo cae ¿no? en esta caída y después cuando hay un ataque terrorista regresa para salvar claro resucita o sea el tal cual que ha ido al cielo al otro lado del alcohol es hemos hecho mal las cosas pero tenemos que resucitar entonces en una escena muy muy simbólica matan a la última responsable de lo que es la inteligencia que va a ser sustituida por un huevo tiene que morir lo viejo para que se repita otra vez lo huevo y sigan las cosas como si no hubiera ocurrido nada ellos son conscientes de que tienen que renacer y uno de los detonantes dicen si ustedes como son siempre te colocan una idea uno de los detonantes de la caída del sistema de la cifra de la cifra dice igual que Batman en el caso de James Bond el enemigo son los papeles de Wikileaks que curioso y por culpa de los papeles de Wikileaks el sistema se está amenazado ¿por qué? porque en su lectura primera idea fuerza no estamos preparados para afrontar la verdad que es una idea central propuesta a Fitcher que siempre plantea las películas norteamericanas nunca estamos preparados para enfrentar la verdad tiene que venir un héroe a salvarnos ¿no? en Batman ¿quién es el enemigo? los indignados es el que dicen de allí ocupar o las tris pero como les estoy diciendo ellos reconocen que oye que han hecho mal las cosas reconocen que han equivocado a algunas cuestiones pero cuidado cuidado porque quien realmente enfrenta al sistema lo hace porque está loco no como bien planteaba el niño no lucha contra el sistema porque hayas una lectura que que haya llevado a la conclusión de que tiene que ver al sistema sino que en el último plano el que se levanta es que está rayado es decir está loco y por tanto como está loco claro solamente va a ser loco hay una escena espectacular donde un precario ¿no? que ayuda a una señora a meterle la mareca en el hotel cuando el pueblo cuando los que ocupáis ocupa a Wall Street toma el poder este mismo botón saca a la señora del hotel arrastrando la forma ¿no? todas estas escenas también pues hayas visto la película donde cuando el pueblo toma el poder hace juicios que son ese remédio ¿no? de la justicia de la mediotina ¿no? presentando Robespierre que era un demócrata radical lo presenta como un gran enemigo con esas fuentes populares donde se van a condenar porque el pueblo no está preparado para solventar sus propios problemas el enemigo una vez más ¿quién es? el enemigo no es alguien que haya hecho una lectura de las maldades del sistema sino que es alguien que el sistema lo ha maltratado y está sobre actuando y por tanto en su respuesta está arrastrando a la gente a la locura ¿quién va a estar a la racional ciudad lógica? por supuesto la policía y un héroe ¿no? en su lectura siempre si te das cuenta te vas metiendo los valores de que cualquier acción colectiva es negativa quien está básicamente en contra del sistema es porque se le ha ido a la pista y está loco hay que creer en los héroes y hay que creer en la policía del sistema hay una escena terrible en el último Batman él sabe que lo meten en una cueva lo meten ahí en una celda oscura donde tú puedes intentar salir porque dicen que una vez una persona se libró entonces salta con una cuerda fracas y fracasa hasta que un viejo le dice que estás fracasando porque saltas con cuerda entonces este mensaje tan neoconservador que el estado social en el fondo nos hace débiles y que por tanto lo que tienes que hacer es sacarlo mejor de ti y para sacarlo mejor de ti déjate de redes déjate de seguridad social déjate de educación pública déjate de nada que te cuide juega juegatela tú mismo porque en el fondo en esta lectura tan individualista vas a tener éxito solamente cuando saltes sin ver te puedes fallar por eso lo sabes en la película bien bien ya me he comido el tiempo y no lo he dicho nada ¿cuánto me callo? ¿cuánto me callo? tú me dices cuando me calles vale cuando yo me estaba callado me callo de verdad no lo he dicho bien una de las ideas que quería contarles que estoy muy obsesionado con esto no quiero que la propaganda de los vencedores se convierta en la historia oficial de los vencidos creo que corremos el riesgo de que la propaganda de los vencedores se convierta en la historia oficial que asumen los vencidos ¿no? por ejemplo no estamos asumiendo ni se estamos en un proceso constituyente pero sí que han empezado ellos no se me recuerda a la manifiesto comunista que nos damos los comunistas que van a quitar la propiedad privada si sois vosotros los que habéis acabado con van a quitar con las cartas si sois vosotros los que estén acabando con las cartas ¿no? entonces ¿quiénes han empezado deconstitucionalizando esas constituciones? ellos ¿no? por tanto cuando nosotros planteamos un proceso constituyente no estamos planteando algo que no hayan empezado ellos en el trato de España de facto haciendo agua del artículo 1 de la constitución que es un estado social y democrático de derecho y de derecho en el hecho de haber cambiado el artículo 100 el artículo 135 entre el partido socialista y el partido secular fíjense que nosotros planteamos a veces utopías con los pies en el suelo pero la última persona o el último sistema que planteó una utopía en el mundo es decir que planteó hacer posible lo imposible fue Margari Stratzer es decir el modelo neoliberal era hacer posible lo que era imposible es decir la derecha que sido fascista la segunda guerra mundial que fue derrotada de repente se recupera y apenas 30 años después es capaz de cosas que parecían imposibles por la fuerza de la izquierda de los sindicatos de los partidos de izquierda reventirlo y vino Margari Stratzer en la lista de 2009 y sin ningún tipo de poder pudo decir que ella es la progresista y que los conservadores son los que quieren mantener el estado social si uno lee Camino de Servidumbre en el mundo de la época de 2004 del padre del neoliberalismo que es fina de mis calles ahí se dice textualmente que el neoliberalismo lo que tiene como objetivo es acabar con el estado social porque el estado social es igual que Hitler plantea el maestro de Victor Twinkman el maestro que lleva a las cosas a su vez neoliberal por tanto así como el liberalismo lisa contra el sobitismo y tiene esa gloria de haber peleado contra el antiguo régimen el neoliberalismo su objetivo es partir el estado social y por tanto este programa de máximos lo han conseguido cuando nosotros planteamos cosas que hoy parecen imposibles hay que recordar tienes que plantear cosas que parecían imposibles y las lograron ¿no? ¿antisistemas quién? nosotros cuando dos tercios de la humanidad dos tercios de la humanidad ya no hacen falta ni como productores ni como consumidores y los antisistemas somos nosotros bueno se trata de lograr como dice con granos mestre y poeta arrancar las misteriosas manos de la muerte a la democracia antes de que se me olvide gracias por la invitación se me olvide por una gran corriente de estas cosas y creo que me ha acordado de dar gracias porque es un lobo poder estar aquí con ustedes estar aquí en una cosa organizada por el partido comunista y sobre todo que tiene sentido por tanto el movimiento social que estaba aquí ¿no? gente de la plataforma de las que estabas por la hipoteca gente de Kirte etcétera ¿no? que que han venido a participar de estas discusiones bien la idea central la idea central sigue sus seres es que tenemos que romper con la parálisis de la perfecidad yo creo que como planteaban mis compañeros la tentación de caer en la perfecidad es muy alta yo por eso nunca me canso de contar dos viñetas de nuestro filósofo nacional por excelencia por supuesto el roto claro que va a ser señor roto una que me gusta mucho es un tipo que rellena una pizarra con fórmulas matemáticas un tipo con su alta y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está poniendo la otra billeta de brotos que me apasiona es un tipo con los ojos desolumitados diciendo soy orientador social alguien me puede decir que me estoy estas dos cosas que hay ustedes me gusta mucho plantearlas porque entró con la pregunta de fondo que mis dos compañeros estaban peleando contra ella intentando ahí que la pregunta se les escapara se intentaban ellos rodearla rodearla la pregunta se volvía a escapar y la pregunta es ¿por qué el silencio de las víctimas? ¿por qué si hay que ver que somos el 99% ¿por qué con tantas oportunidades nos sentimos tan solos? ¿por qué si somos más y ellos tenemos la sensación de que nos cuesta tanto conseguir las cosas y por qué si nosotros somos la mayoría ¿por qué ellos los minoritarios se mueven como si nunca hubieran sobrado y nosotros tenemos constantemente la sensación de estar de más? Ya en 1553 el cliente de la UECI escribió de la Chalentura Voluntaria donde escribió una idea central escribió siendo un jovencito por qué las mayorías obedecían a un monarco absoluto y la idea central era que el monarco absoluto había logrado condencir en rutina la dominación ¿no? Una cosa que yo aprendí con mi tesis doctoral que le hice sobre por qué otra razón el socialismo en la República Democrática Alemana fue entender que cuando existe una alternativa más fuerte que lo que tú tienes está el peligro en el cual vives es decir que el corazón de la transformación está en la representación de la posibilidad de la alternativa tanto Krugman como Stiglitz han planteado en sus últimos trabajos Krugman menos pero Stiglitz desde hace más tiempo de que el éxito del modelo neoliberal ha sido convencernos de que no había alternativa así como fíjense ustedes qué curioso en el 73 el Chile de Allende está intentando construir una alternativa a la crisis del 73 a la crisis del modelo que hay en el siglo y qué curioso que ahí le caen con todo y va a un golpe de Estado por su fuerza o desviado por los Estados Unidos y aquí en Lama si no sé para que nos realicen la economía a Milton Friedman ¿no? a Milton Friedman y aquí le dan el premio Nobel de Economía en el año 74 a Frederick Stiglitz es decir al maestro de Milton Friedman y aquí ya lo dan dos años después a Milton Friedman desde 74 hasta 74 casi 17 18 premios Nobel de Economía son ininterrumpidamente premios de Economía a propuestas neoliberales viene a decir Stiglitz que no hay detrás ninguna evidencia que es toda una mandanda que es toda una invención y que no hay realmente ningún tipo de evidencia ni teórica ni empírica en propuestas que están convertidas en el sentido común la carta famosa que manda la sólita a Zapater y que luego la manda a Narajoy planteando una serie de propuestas que son las que nos obligan y que el Estado no tiene ningún tipo de evidencia antílica baja los impuestos a los ricos que eso va a generar la inversión baja los ganaderos a los trabajadores que eso va a generar el empleo abre las conteras que eso va a generar las exportaciones todo bien china son todos elementos que el establecimiento económico incluida la academia normalizó y nos hicieron pensar que no había alternativa es decir llegamos a interiorizar que cualquier tipo de transformación se convierte en la posibilidad de perder más de lo que de lo que teníamos detrás de esto si es ustedes ya digo detrás de esta exigencia de convencerlos de que no haya alternativa es algo que ya vamos entendiendo y es que pensamos con marcos cognitivos que es una idea que yo antes es muy elegante todos nosotros todos nosotros ubicamos la información que tenemos en marcos donde nos ordenamos de la vida que a menudo no nos damos cuenta de que esos marcos no los construimos nosotros había una idea que yo insisto mucho con mis alumnos al decirles que nosotros no hablamos lo que es el lenguaje que nos habla es una cosa que cuenta que vamos a entender ¿cómo que hablo de lenguaje? no, pues no hablamos de lenguaje el lenguaje nos habla les pongo dos o tres desámenos rápido porque esto es como tan especial a lo que quiero comentarles claro, si tú toda la vida estás diciendo que esto es una merienda de negros no seas judío no hagas el indio es un trabajo de chino luego ¿cómo vas a respetarlo? y fíjense ustedes que eso uno se da cuenta para que va a América Latina y como en su propio lenguaje en español en castellano allí marcha también tendencia allí por ejemplo esta demonización de lo indio en el propio lenguaje les afecta yo igualmente he podido contarle a ustedes alguna vez cuando ganeo Morales hay un chiste como cuatro o cinco días después en un periódico que era amable con Evo Morales donde salían tres señoras en una mesa redonda jugando al bris con sus joyas y una amiga así de referencia de Penel que fue Evo Morales es el primer presidente indio de Bolivia y yo de acá me dice pero un indio puede ser presidente de un país y me dice la otra y me dice sí es la india yo no puedo haber escuchado en Quito una litiga de decir mañana es el día nacional tengo que disfrazar a mi hija de un hijo es decir esta interiorización de las palabras no nos damos cuenta de que las metáforas que usamos constantemente tienen detrás limitados que determinan nuestra manera de pensar y no nos damos cuenta desde las metáforas de Alamor ya habéis tenido nada pensar que el tiempo es oro o una sanción en una especial rabia que es decir caer en la tentación cuando uno se lo gusta subir a la tentación es decir que lo que le cuesta a uno pecar y lo que uno lucha por pecar y encima claro que el lenguaje católico ese que tenemos cuando realmente lo estás pasando un poco bien algo va mal entonces tienes que pensar que hay esta tentación de culpa porque hasta hay en la tentación que no he caído que no he trabajado que no he trabajado que no he tenido tres meses que era algo para esto ¿no? bueno bien fíjense ustedes que tenemos que tener un bucciador que me preguntaban mis compañeros por hacer buenos análisis porque los análisis son como las encrocijadas porque un paso en el camino equivocado se puede llevar a cientos de kilómetros de distancia hemos citado mil veces el ejemplo de la rana que vas a tener el caldero bien instante a veces el caldero agua fría la vas calentando poco a poco y la rana se esfuerce porque la rana nota que está haciendo caer más calor pero si no tiene la construcción mental de que me están achizagando aquí aquí huele ancas de rana la rana final va a ser víctima entonces tiene las herramientas intelectuales para saber lo que está pasando es más difícil que asuma ser achizagada yo siempre planteo que hay una si contando todo no lo quiero contar siempre planteo que hay una ecuación que me parece esencial que es la ecuación doler saber querer poder y hacer si tú no conviertas el dolor el conocimiento es imposible que cambie yo solo entendí que el espartaco de Howard Park es un tipo que viene de la mina lo llevan a la escuela de gladiadores y allí el tipo le da en latibajos pero le da lo mismo porque siempre le han dado en latibajos por ejemplo la escuela de gladiadores de Vélturo llega también Teraxio que es un gado que no tenía que haber llegado nunca porque era un tipo que salía levantado y en vez de fructificarlo lo llevan a galeras pero la hay infanteado que nunca podía salir de galeras pero como las enfermedades de gladiadores se ponen de moda en la decadente en el decadente imperio armado y como suelo decir las enfermedades de gladiadores uno de sus problemas es su alta siniestralidad laboral entonces llevan a Traxio a la escuela de gladiadores y hay un día Traxio de que Espartaco tiene manera de líder y un día se acerca y le dice oye de una vez un líder y Espartaco un líder y una vez un líder ¿qué significa esto? que pues le quitamos las armas a los soldados mandaron a soldados los matamos le quitamos las armas mandaron a soldados durante cuatro meses vivimos en comunas donde todo era del dolor y de repente le hace aquí la cabeza Espartaco y el dolor el lácteo se convierte en conocimiento doler saber al ser humano cuando sabe el poder se lo dejan de su dolor da el siguiente paso que es querer el momento de la voluntad doler saber que quieres acabar con el dolor Espartaco va a reunir a todos los esclavos y le dice mirad vamos al alrededor decime una sola cosa que sea que no haya hecho a vosotros mirad todo lo que hemos hecho y ahora estamos al alrededor decime una sola cosa que sea nuestra mirad y que nada es nuestra pues entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas doler saber que es poder y ya puedes y entonces al final hacer por eso esta cadena que es el dolor saber que es el poder que hacer pasa por transformar el dolor en conocimiento por eso son tan importantes actos como este darnos herramientas para poder convertir el dolor en conocimiento porque al final ahí es donde vamos a desembocar en la transformación bien les decía que buena parte de lo que estamos contando yo lo digo como la historia es un robo de palabras que hace que al final el regazo de propaganda de los vencedores se convierta en nuestro propio redacto y por tanto dicen ustedes creo que en este robo de palabras al final hay un robo de hechos hay muchas trampas contextuales que es que no las vemos ¿no? el problema de yo creo de una parte importante de lo que nos pasa es que no vemos lo que es que o sea o sea que lo que nos pasa es que no sabemos que nos pasa ¿no? y por tanto en esta incapacidad la izquierda siempre tiene como buenas intuiciones ¿no? intuye que algo no está funcionando estamos como el neo al comienzo de matriz que es algo de chingrilla ¿no? pero no sabe qué es lo que no lo que no funciona y tenemos dificultades porque a menudo trabajamos con sus categorías con sus palabras con sus conceptos fíjense ustedes que hemos convertido la vida en puro presente en el pasado no hay nada importante porque como siempre progresamos el pasado de repente se convierte en un autero en tiempo no hay nada importante en el pasado es muy espectacular en América Latina como la derecha por ejemplo borra toda la historia de México por ejemplo antes de la conquista ¿no? de repente hay toda una construcción de que como vamos siempre mejorando ¿para qué demonios vas a mirar al pasado si no hay nada importante en el pasado ¿no? igualmente el futuro como viene determinado cuasitecnológicamente el futuro está tan abierto que tampoco podemos acceder a él entonces dice que estamos entre dos emparedados entre un futuro demasiado abierto que no lo he vislumbrado que viene casi determinado tecnológicamente y un pasado que no es necesario ¿qué estamos obligados? a vivir en el presente y ahí la izquierda tiene un problema central ¿por qué? porque la derecha tiene muy bien en su concepción vital vivir en el presente ¿por qué? porque el presente es reactivo el presente es el momento de la reacción el presente es que rige por el hipotálamo el presente es que rige por la defensa inmediata de lo que tiene mientras que la izquierda siempre ha trabajado dialogando en el futuro la izquierda siempre lo que plantea es que vamos a estar mejor una novela que seguramente recomiendan a vuestros alumnos el señor de las moscas esos niños que caen en una isla fallecen todos los adultos y se aceleran dos válidos el de los niños que caen nos van a rescatar al futuro hay esperanza hay algo mejor que el de los niños que viven no nos van a rescatar no hay pasada por entrar a la academia militar solamente el puro presente como el que vive en el presente va degradándose y como los que creen que el futuro se organizan para ese futuro fíjense que en el momento en que nos ocurre eso la violencia vive muy a gusto en el monólogo y de este momento a ustedes que le trata de cara a monólogo siempre hay veces de violencia el que roba el que miente el que viola el corrupto siempre está monologando mientras que la izquierda siempre hemos sido constructores de futuros mejores ¿no? constructores de un diálogo donde a través del respeto del otro porque cuando tú dialogas ya estás respetando al otro y en este diálogo está la posibilidad de construir el futuro ahora fíjense ustedes y de repente nuestro tiempo está marcado por yo 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 lo quiero todo 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 y lo quiero ahora 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 somos rehenes somos rehenes del pensamiento de la derecha y de la práctica de la derecha ¿no? mientras que la izquierda tiene dificultades para convencer a la gente de armar ese diálogo por eso fíjense ustedes lo importante que es desmontar muchas cosas y aquí estamos creando también con otro elemento central ¿no? fíjense ustedes que la ciudadanía se incorporó como tal ciudadano a la sociedad a través del trabajo es decir a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX como trabajadores hemos visto como ciudadanos porque las mujeres cargaron tanto en ser incorporadas como ciudadanas a mitad del siglo XX nos incorporamos a través del consumo en cambio ahora la oferta es que nos incorporemos a través del deseo de consumo la izquierda supo trabajar el mundo del trabajo supo trabajar el mundo del consumo pero no somos nunca de los trabajar el mundo del deseo el mundo del deseo lo trabaja mucho mejor que nosotros la derecha como les contaba las películas de éxito están encabezadas de individualismo de egoísmo de renuncia a los elementos de ayuda mutua lo que siempre lo tienes que conseguir por ti mismo es el héroe individual que le solventa sus problemas y eso va a ir golpeando golpeando y golpeando nuestras nuestras conciencias ¿no? yo me entiendo que al final la tesis central de todo esto es que estamos en un momento en donde los canallas están envalentonados y la gente honrada está planteando los canallas están envalentonados que como dice Juan Villoro ya los narcos van a estar vestidos de narcos ¿no? o sea están tan seguros de sí mismos que ya directamente van vestidos de ellos mismos ¿no? o se permiten dolores de prosperar y ponerse otra vez la mentira y irse al Vaticano porque ya les da lo mismo ¿no? porque se sienten fuertes en eso mientras que la gente honesta está perpleja ¿sígan ustedes por qué la gente honesta está perpleja? porque saben que estamos en una sociedad donde se están repartiendo los papeles de víctima o de verdugo y si no eres víctima casi seguro que te toca ser directa o indirectamente el verdugo y como sabes que si no eres víctima estás haciendo verdugo te tiendas la ropa porque todavía eres honrado y eso te suma en la perplejidad yo no puedo dejar de recordar a una amiga mía que era la responsable de derivados lo dejó en una represión de caballo la responsable de derivados de uno de los grandes bancos mundiales y un día me dice mi amiga honramos tú no sabes cómo son los malos esa es una gracia me dejó de tienda ¿no? y yo que pensaba que conocía a los malos y me dijo tú no conoces cómo son los malos porque yo me permito tomar decisiones que implicaban a lo mejor el hambre de millones de personas y les daba lo mismo no se les movía un músculo y podían tomar decisiones en el mercado de un lado de Chicago que tienen que ver con la seguridad del precio del maíz y ellos les daba lo mismo porque para ellos el grudo de la gente no somos sino mercancías ¿no? bien ¿en qué nos afecta a todos a nosotros? ¿no? miren la verdad también mis compañeros yo creo que estamos en un momento de crisis integral del sistema yo creo que es uno de los primeros elementos a ver que podíamos discutir con Emilio y un aviso que escamparar y dar una nueva caja de crecimiento yo tengo mis dudas ¿no? una de las grandes discusiones es saber saber si estamos en una crisis en el sistema o en una crisis del sistema la izquierda siempre ha hecho un mal análisis pensando que la siguiente crisis siempre era la última ¿no? y mirá que iba a caer el socialismo y el capitalismo y va a venir el advenimiento de la sociedad socialista cuerpo a tierra que viene los nuestros una de las discusiones una de las discusiones es si se va a caer esta crisis o no ¿qué sabemos? sabemos que es una cosa que creo que es muy interesante tenerla ecuacionada para saber cuáles son esas alternativas lo que sabemos aquí en esta fiesta es que de cada crisis se sale con un avance de respuestas más estrecho es lo que podemos decir no hay garantía de que esta crisis sea definitiva y que de aquí nega el advenimiento del socialismo ahora diré porque creo que incluso lo más fácil es todo lo contrario ¿no? pero lo que sí que es cierto es que de la crisis del año de los años 70 se sale con tres cosas que hoy ya no tenemos se sale con la explotación de los países del sur y los países del sur no se dejan a esa China haciendo como decía el compañero lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo a esa China a esa América Latina que ya no se deja explotar con el loco de Chávez el loco de Evo el loco de Correa de compañía el sur no se deja explotar la naturaleza se hace con la mitad la naturaleza se hace con la mitad la naturaleza del universo de Leonardo Boe el viento de la tierra implica además ustedes que salimos de los años 70 de la crisis renovando la explotación de la naturaleza ya no da claro que se van a ser locuras como se acalpeó de Oberlandia pero cada vez que se hace un intento de estos la respuesta de la naturaleza ya está siendo brutal ¿saben ustedes que está la explotación de estos? las aseguradoras uno de los elementos que hace que tomamos conciencia de estar un climático son las aseguradoras porque ellos son conscientes de que ya están viendo una respuesta de la tierra tan devastadora que no les da a ellas para cubrir los daños y el tercer elemento del cual salimos de la crisis que nos da independencia fue incrementando el déficit y pulpo cosa que hoy ya no es posible porque ya hay bastante más dinero que riqueza ¿qué es lo que queda? volver a los lugares comunes ¿por qué creo que usted que ha vuelto la explotación aquí y hoy somos nosotros rey de los otros? porque si estos lugares ya no son transitables hay una cosa que creo que es muy importante cuando reflexionamos sobre la salida de la crisis cuidado cuidado por intentar volver a ese pasado claro que es una cosa que nos están planteando incluso autores importantes como Harvey hay autores que piensan que podemos regresar a la nave de oro de los años 70 de los años 80 como mucho claro en América Latina saben lo que es la firma del Nero desde hace 30 años y saben lo que es una junta del Fondo Monetario y quienes son los hombres de Nero y quienes el Fondo Monetario Internacional desde hace 30 años y la firma del Nero en Brasil ahora digo no es de la fin pero debe estar de 600 es decir que América Latina durante los últimos 40 años nos ha financiado nuestro bienestar ¿qué estamos pidiendo? ¿que tenemos otra vez cierto nivel de bienestar machacando América Latina o machacando a África o machacando a Asia? yo no lo quiero ¿no? una de las cosas que plantaban también los compañeros es que las crisis lo que tenemos es servir para aprender a diferenciar quienes son realmente las víctimas y quienes son los verdugos para no equivocarnos al respecto por tanto fíjense ustedes el regreso del capital aquí ¿por qué? porque el capitalismo siempre se ajusta con el eslabón más débil eso es un clásico el capitalismo se ajusta siempre con el eslabón más débil ¿y quién es el eslabón más débil? el que no es una pasión doler saber que él podría hacer es decir el que no tiene consciencia y eso no hace resistencia en América Latina llevan 20 años de protestas populares y de organización aquí no protestamos desde el mayo del 68 fue la última vez que hubo acceso a la izquierda loca y si los derechos de ayer son los derechos de hoy las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana y si no hemos peleado ¿qué ocurre? porque nos hemos olvidado de cómo nacen la democracia en Grecia la democracia en Grecia para controlar a los poderosos para eso nace la democracia para controlar a los poderosos ¿y qué ocurre? ocurren dos cosas que no nos hemos dado cuenta una es que el poder cambia de contorno y de repente ya no lo ves y otra es que te relajas ¿no? aquello que decía Oscar Aguay que me gusta mucho lo malo de eso también es que te quitan muchas tardes libres claro estamos aquí ¿no? claro voy a decir que siempre hay un trabajar de más ¿no? en la propuesta comunitaria cuando de repente tú te relajas y no quieres hacer ese trabajar de más al final el poder se reartícula y volvemos a las situaciones de poder tradicionales ¿no? bien pues este hecho concreto que dicen ustedes de verazgo y de verificidad que hace que los canales se sienten mal entonados está suponiendo que es una reesencialización del poder ¿qué significa esto? hay una lectura del príncipe de la cancadero que me gusta mucho es que fíjense ustedes Maquiaveo es un tipo más listo que el hambre ¿no? y no era la cancadera como decía no era una lectura muy interesada Maquiaveo es un tipo que le está diciendo al príncipe que tiene que hacer para mantener el poder ¿sabes qué significa eso? que Maquiaveo le está diciendo el príncipe el poder no te pertenece Maquiaveo es el primer tipo que está soltando una carga de profundidad a la idea del monarca que le dice el poder no es tuyo y por tanto lo puedes perder se está ocurriendo ahora una reesencialización del poder está ocurriendo otra vez la idea en España lo estamos viendo con este empalentonamiento del partido popular en América Latina es absolutamente evidente hay sectores de la derecha tradicionales que creen el poder les pertenece o sea que la derecha esté ganando dinero en Venezuela esté ganando en Argentina no dura demasiado lo que sea posible para sacar del poder a sus gobernantes porque realmente el poder les pertenece esencialmente y otra vez funciona la idea de que ellos son los que saben hacer las cosas mientras que nosotros no sabemos hacer las cosas otra vez Batman otra vez James Bond otra vez esa lectura de que el pueblo el problema que tiene es que no sabe y como no sabe lo mejor cómo lo haces es dejar las cosas en manos de los expertos y ¿sabes cuál es el problema cuando dejamos las cosas en manos de los expertos? el problema central que tenemos en España que nos han perdido el respeto nos han perdido radicalmente el respeto ya no es algo tan evidente como que nos haga la peineta Bárcenas cuando vuelve es de Vancouver no sé si dirían ustedes que me entrevistan con una cámara junta y dicen no, venga a Vancouver porque ahí la nieve es el mejor que en cualquier otro barro el mundo estoy probando varias y dices no puede ser verdad yo creo que en los países que la monarquía funciona como un régimen que no golpea la ventana porque le cortaron alguna cabeza a un rey cosa que así en España no lo hemos hecho nunca aquí el único que quizá lo parecido fuera el apóstol de Borbón y Dampier espiando pero eso no tiene que ser el parágrafo porque porque al hacer uno por sí mismo no tiene un proyecto que a lo único que la de la gente bueno le planteaba que al mundo dice que tengo que espiar en Vancouver no puede ser y cuando los españoles que te dimos cuenta con los 22 millones robados va el tipo de los haces así o Ana o Ana Mato te va a caer grande y te ha puesto detrás que hacía alguien otro favor no que no salía nada que cosas te ha tenido otro color pero ni una fijada entonces y vamos a ir tragándonos que una persona del gobierno no se insulte de esa manera como si fuera por venderlos como dicen en Venezuela o fíjense ustedes Montoro Montoro ayer intentado crear una mini caja de brujas a lo McCarthy con el Hollywood de aquí y me van a decir que el programa de los de España son los actores de las agencias que no pagan impuestos a ver si es capaz de denunciar igual que Estados Unidos tienen a Superman y los otros a Super López allí tenían a MacArthur y después de la hora que estaba Montoro o sea en la película no le dio una película con Cristóbal y Toro o MacArthur en la película en la película con Cristóbal Montoro una película con Cristóbal Montoro es que oye como lo hiciera se quita de la cabezada de la mañana bueno voy 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 avanzando porque es interesante también otro elemento importante en esta dirección claro nos falta la respuesta del partido popular pero el partido socialista no nos yo no voto el partido socialista pero no vota nos falta la respuesta del partido socialista a sus votantes a sus militantes cuando su referente ideológico es Felipe Montalés un tipo que trabaja para Carlos Slimy el tipo más rico del mundo en el continente más textual del mundo y resulta que el referente ideológico o sea cada vez va bajando más el referente ideológico era Marx era Scranti después revolución al marxismo el referente ideológico es Anto Ingrid es de la tercera vía después es Felipe Tecí desde el militarismo no es de Osleico al final es Teatriz Talagón no es una broma es decir que al final en esa renuncia constante a los referentes intelectuales claro cuando tú señalas a Felipe Gonzalo que es un millonete un tipo que trabaja para gas natural después de haber privatizado gas natural es el que le va a decir a los socialistas cuál es la línea que tiene que definir no es de la la tercera vía ingenua va en vuelta escuchen ustedes la frase la gente no ha dicho la frase de Gargita y talagón en Cascai cuando le recrimina a los socialistas dice no, el hotel de 5 o 6 pero cuál es la contradicción tuya frase es no se puede hacer la revolución de hoteles de 5 o 6 coño ¿qué quieren hacer la revolución? ¿no? y yo sin enterarme ¿no? claro y luego va al final y luego va una manifestación de la mano del ministro que nos deja usted expresa y dice no joder no fastidio yo creo que hay un asco de fuerza de rabia de un pueblo muy golpeado caray en una manifestación pero la otra es una falta de respeto del partido socialista que al final parece que te van a asuntar competencia en el bono ¿no? si te manda a narices pues eso es una señal terrible de esa falta de respeto que nos están pidiendo o le echamos lo de la feo la feo es que resulta que el presidente Líaz Guerra estaba haciendo competencia a otros empresarios por su secretaria con la política y ni siquiera le dicen que limita y ahora el número 2 Arturo Fernández otro tipo que está usando su interés o sea su impuración política para hacer competencia a otros empresarios ¿y qué dice la feo? dice ahora no se tenga que hacer o sea que es una cosa cada día donde todos tienen tan claro que están robando que por tanto no le pueden decir nada a Arturo Fernández por tanto así que sucede la falta de respeto ¿no? uno podría pensar que en nuestro país la feo podría decir oye se te ha picado haciendo una cosa ilegal que perjudica a tu representado fuera pero no la feo no le dice nada hablamos de la iglesia el rey tampoco ¿qué vas a hablar del rey? es que es una cosa tan 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 falta de respeto ¿no? es decir yo no soporto y no soporto el 24 de diciembre que el rey siempre nos da lecciones de moralidad cristiana y familia católica cuando te la pasa borboleando por ahí con esa con esa ligereza tan de los borbones ¿no? claro con sus queridas y no sé qué con eso es lo que tenemos que hacer ¿no? y la familia modérica es la familia real y ¿qué ejemplo da las mujeres en este país? la reina ¿no? traando ¿no? con ese tipo de comportamientos o ¿dónde ha aprendido la reina que éramos cuando se casan con Cristina? y dice oye se va a mejorar ahí la familia real y tal ese señorón que juega a los manos ¿cómo ha aprendido tan rápido a robar? ¿no? ¿dónde lo aprendimos? ¿no? ¿qué escuela tiene? ¿no? claro uno se da cuenta que en 2006 el rey en vez de denunciar a la fiscalía le salva las espaldas habla con telefónica lo saca afuera y salen correos que en 2007 todavía el rey seguía haciendo gestiones para beneficiar a su hija y a su yerno ¿no? qué insulto ¿no? o el que se joda de la cabra en fin todo esto ha planteado el compañero mío que todo esto es muy sencillo se embargan se embargan toman la bolsa se embargan esos locos que se levantan en cuanto a la ciudad aglótica toman la bolsa y hay uno de la bolsa que le dice si aquí no hay dinero y me contesta el malo de la de la charla pero no se está aquí ¿no? porque no hay dinero ¿no? es decir que aquí si ustedes una película profundamente conservadora necesita aparte del enemigo de los indignados un enemigo interno en Dave Bonner el pasado que hay que acabar para que pueda resucitar en Batman el enemigo son los cuatro manqueros corruptos que se han excedido no es un problema estructural del sistema sino que es de los excesos del sistema por tanto tú no que te ocurra ir contra el sistema lo más que puedes hacer es ir contra los excesos del sistema incluso lo bueno es que no vaya sin contra los excesos del sistema sino que lo desolvente el propio sistema el problema que dicen ustedes es que en nuestro país tenemos las mayores desigualdades en nuestro entorno europeo ¿y saben qué significa la mayores desigualdades? que hay gente que cuando cumple sesenta o sesenta y cinco años se muere y hay gente que muere hasta los ochenta ochenta y cinco y noventa y eso tiene que ver directamente con tu calidad de vida y con tu plaza social es decir al final la desigualdades implica que si tú tienes casa acceso a medicinas comer bien o tú tienes disgustos si tienes una vida ordenada vas a tener a lo mejor quinto o veinte años y es como si pusieras ahí en la pared gente que cuando junta de ser nada se dice vamos a fusilarlos porque ya se les ha acabado el tiempo ¿no? este es el problema profundo y por eso es muy importante y tenías toda la razón cuidado con que damos la espuma fácil de la corrupción que se haga entiende todo el mundo ¿no? y no damos cuenta de que lo que hay de fondo es que este sistema para reproducirse le sobramos una parte importante de todos de todos eh nosotros ¿no? bien ya creo que me voy a ir callando ya voy a callar ya voy a callar ya voy a callar eh les invito a dos o tres cosas lo primero lo ha planteado uno eh Juan eh lo primero importante lo tengo lo primero que tenemos que hacer y con sí siento que es tan importante este acto es recuperar las palabras creo que cuando hay una pelea abierta tenemos que recuperar las palabras hay gente trabajando estante en el pensamiento reinventando las palabras da los resultados que es muy bien si no hay vuelos que tienen actividades colaterales no entienden nada ¿no? o hay que haciendo ferias ¿no? claro o de repente hablar de trabajo basura o trabajo precario que llaman dicen ni ni dos claro tienen tres ¿no? tienen cuatro ni dos pues cuatro de repente abandonas ¿no? o no en vez de hablar de violenta machista hablamos de violenta doméstica ¿no? como si de repente no se arreglaran las carteles los campos o la cama se entregaran no violencia eh machista finalmente el problema de todo esto es al final no nos reconocemos con los conceptos tenemos dificultades para saber qué ser que ser de derechas tenemos unas dificultades profundas para para interpretarnos a nosotros mismos escutamos ha habido y hay palabras que las hemos perdido y las mencionas parecen palabras de la segunda internacional y de repente hay gente que se asusta igual que ocurrió durante el 15M porque hay palabras que ellos han conseguido presentarlas como atrasadas porque las de dinosaurios y tenemos que reinventarlas porque si no ya digo la gente los ve como atrasados ¿no? les decía que todo lo que pasa en Europa nos pasa a nosotros pero hay cosas que despartan a los europeos que no nos pasan a nosotros y creo que es uno de los problemas principales que tenemos que enfrentar miren yo le di muchas vueltas habiendo estudiado en Europa después yo soy un país que me predivérico como España soy un Alemania soy un país central y después he trabajado mucho en América en América y en América y en América que me han permitido entender los diferentes espacios los diferentes lugares he entendido una parte que cuento mucho cuando estuve en la madera una vez estando en Alemania me dio un ataque de hispanidad y yo necesitaba escuchar a Carlos Carras ¿no? necesitaba escuchar a Carlos Carras no había todavía Spotify y esas cosas y me fui alegrando a la pasión de música de Madrid a comprarnos un disco y preguntando a él que a muchas españolas tenía un apartado dentro de la música económica ¿no? 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 Fíjese que más allá de la broma ahí fue donde entendí luego le decía el libro de Duarte Orientalismo entonces cuando te explican desde fuera te están también controlando desde fuera este país que incluso en los vicerarios críticos tenemos que invitar a los hispanistas cuando desde fuera el gente que te está explicando te están etiquetando y cuando te están etiquetando te están etiquetando desde fuera entonces te están etiquetando a ti mismo lo decía Eduardo Galeano en tanto cuando los libanes no tengan a sus propios historiadores la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los trabajadores por tanto si ustedes hay una percepción muy importante que también las nuevas generaciones tienen que interiorizar ¿cómo es que te van a explicar desde fuera? ¿cómo te van a necesitar los nombres de otros para encontrarse? es absolutamente imposible y por tanto si ustedes les decía que tenemos que entender que hay un elemento hay un elemento que quieren ir a Europa y no tenemos nosotros y también lo han hecho mucho miren lo mejor de Europa lo mejor de Europa es el antifascismo lo mejor de la constitución fascista del 46 de la constitución italiana del 48 de la Bundesliga de la constitución italiana del 49 es el hecho de que la derecha de la segunda guerra mundial se hizo fascista hubo una guerra y fue derrotada y de esa derrota de la derecha que se hizo fascista de la segunda guerra mundial sale lo mejor de la constitución europea ese antifascismo que nosotros nos llegan de la constitución italiana idéntico al de la italiana del 48 dice los poderes públicos removeran cualquier obstáculo que impida el desarrollo de los españoles en las italianas removeran cualquier obstáculo es un artículo revolucionario porque los italianos al final colgaron boca abajo a Mussolini ellos ganaron la guerra y pusieron el mar de hacer una estructura que así nos ha sido negada ¿por qué? porque en nuestra transición y este es el corazón del asunto en la transición tuvimos que olvidarnos del ADN de nuestra democracia que era el antifranquismo porque este es un país que como necesitaba acostarse franquista y levantarse demócrata necesitó hacer desmemoria de lo mejor de nuestra tradición de la transición aquí el fascismo le costó un golpe de Estado el fracaso del golpe y la guerra tiene tres años empezaron si uno ve los documentos de Mola si uno ve los documentos de tiempo de Llano de Sancturco era una guerra de exterminio fracasa enfocar un golpe y cuando gana la guerra consuma por fin su exterminio y resulta que hemos dicho que nuestra transición era modélica hay que tener indecencia para decir que esta transición era modélica con 130.000 republicanos todavía enterrados en cosas comunes en cascas en carnetas y resulta que en ustedes lo que constituye el corazón de la capacidad de la existencia del Estado Social en Europa aquí ni lo olemos porque todo lo que significaría recuperar esta memoria no es condenado y resulta que en el 15M cuando los chavales del 15M tienen que referenciarse se referencian el Ejema Fischer porque es la resistencia que dio cuenta los nazis ignoraban los trabajos del 15M en Madrid que fueron republicanos españoles los que entran por la decisión del Ejema Fischer a liberar París porque se habían negado este espacio de la memoria y lo saben que la bandera republicana que sigue incitada en el 15M era una bandera que significaba lo mejor de la tradición democrática y que era un hilo rojo de las peticiones del 15M que podían haberse referenciado en esa bandera republicana la bandera republicana el antifaranquismo el antifascismo fue un trabajo conjunto no solamente de la derecha fue el Partido Socialista el que empezó a hablar de las garzonadas fue el Partido Socialista el que habló de garzonadas el que sirvió la cabeza de garzón para que la derecha se lo cargara fue el Partido Socialista que durante 14 años 40 años de la oficial cuando celebraron 100 años otra vez nos vamos a hablar de 40 años 40 años no habían estado en la pelea es el Partido Socialista el que se olvida durante 14 años de hacer un solo gesto con la memoria por agradecerle a los abuelos que se estaban muriendo los emites prestados es bueno el Ministro de Defensa que invita en 2004 a pasear con la castellana de Madrid a un grupo de la Comisión Azul a dar un grupo de las medidas internacionales como si fueran lo mismo pero también el Partido Comunista es muy responsable y lo digo en un acto del Partido Comunista el Partido Comunista es el camarada Marcelino al que yo tanto he querido siempre es el que dice en el acto del Comercio de los Diputados dice Marcelino y con la ley de Amnistía que es una ley de punto final porque los chilenos están juzgando a los que asesinaron a Víctor Jara y los argentinos están juzgando a los que asesinaron a sus ciudadanos en cambio aquí una ley de punto final que se ha cargado a Bartón cuando estaba haciendo una cosa digna en ese caso concreto y resulta que aquí va Marcelino y dice desde la fila del Congreso de los Diputados con la ley de Amnistía quedan enterrados todos nuestros muertos y no es verdad nuestros muertos siguen en falsas en cotas comunes y en comunesas y es el Partido Comunista el que decide abandonar al máximo y es el Partido Comunista el que decide en los pactos de la Moncloa sacar a la gente de la calle y así lo vemos que si sabe la gente de la casa Tahrir les dejan los curas los islamistas y les dejan los militares en cambio aquí en un buen cobrado en nombre de la lucha contra el anticomunismo de 40 años que había hecho mucha media en la lucha del Partido Socialista que quería ocupar el lugar del Partido Comunista el Partido Comunista obligaron a presentarse como un buen chico pero al final se dio muchas cosas en el libro como un chiste en el año 77 donde está cariño los militares y digo si a la bandera y digo si a las partes y digo si a la monarquía y digo si a la libertad de la patria y desde el julio uno le grita marzo que es algo para atrás al final siguen ustedes de verdad que ya termino ya termino perdón me callo ya no es que es un abuso con el parte perdón la derecha tiene todo tenía la bandera tenía la monarquía nacional católica tú que eres historiador tiene su diccionario sin ningún tipo de problema nos dicen que a Xavi a los y a los y a los benditos el problema de fondo y no vamos a conseguir la izquierda si no enfrentamos esto el problema es que la izquierda está llena de agujeros en la historia y los agujeros en la historia que hemos visto por culpa de esta memoria traicionada de la transición nos viene de vuelta por la interpretación de la derecha en vez de presentar en la revolución de Asturias como el levantamiento de gente que quería defender los logros de la república frente a una cera que quería traer aquí la alemania de Silvio o la militaria de Mussolini nosotros hacemos un agujero como un levantamiento como vamos a defender un levantamiento violento hacemos un agujero y al final tiene a Ximena de Brazos que es que es que la guerra civil no empezó el 18 de junio de 1936 sino que empezó el 34 de octubre en Asturias que la empezaron los rojos es decir que esos agujeros de la historia que no nos orientamos nos vienen ya vueltos para la expresión de la derecha que al final nos paralizan mientras que la derecha tiene como yo siempre digo una línea de continuidad que va de guillacino penario a dolor al de prosperar un no? una línea rectita rectita donde ellos pueden reclamar ya os digo pueden reclamar a los Austrias pueden reclamar la contra reforma pueden reclamar el carlismo pueden reclamar pues cuantos reinos no es la manera de contar a nosotros tú supongo que estarías cuando el rey contándonos a nosotros la persuasión de carne cuando el rey contándonos a nosotros los talos concretos bueno eh ya tienes que llamarme cargo es nuestro, que este país sigue siendo muy franquista. Este país sigue teniendo cuatro grados franquistas, que son el individualismo y el fundamentalismo. Que es lo que explica por qué nos parecemos mucho a Italia. Porque ellos tienen la mafia, ellos tenemos estructuras territoriales que son iguales. Y es lo que explica por qué la gente vota en alcalde corrupto. O lo que explica por qué hay tantos varones siempre, en todos lados. Y estas varonías tienen que ver con la construcción especial de nuestros parentes, de nuestra relación, de nuestro Estado. Ese individualismo y ese clientelismo, lo que hacen es debilitar profundamente las confusiones de los públicos. Es decir, es un país donde los públicos no los sentimos todavía como tal. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ese individualismo y ese clientelismo, el lado del franquismo, que lo intentó recuperar la Segunda República, donde se lo terminó de recuperar. Segundo rasgo, somos un país muy irreverente con el poder, pero muy obediente. Hacemos una espirigota, hacemos una gracia, pero no va a ser nada de lo que hacemos. Tercero, somos un país muy discriminado por la empresa de guerra católica. Otra vez lo compartimos con Italia. Y el cuarto elemento que tenemos es que tenemos todavía miedo. Y ahí aparece por nosotros, aparece esta reunión, aparece este grupo, aparece el INCM y aparece el lugar del Congreso. ¿Saben por qué? Porque como dicen mis amigos, el de los ciclos de maíz de miel está cambiando el acto. Porque la primera vez que yo sentí que la transición se ha acabado, nos reunimos delante de la sala del PP y lo convocamos nosotros a decir no ha sido él, ha sido Alcalena. Y de repente el Partido Popular se descolocó. Y no teníamos miedo. De ahí nos fuimos, empezaremos a ir a llegar. Y después del INCM era inagal estar y nos pusimos en la puerta de sol. Y claro que sí llegaron al Congreso, pero vamos, porque ya no tenemos miedo. Este país, por este pozo franquista, le daba más miedo a un contenedor ardiendo que a veces la policía amasara a un chaval con una bala de goma en el ojo. Ya se está cambiando. Y la gente de las veces se está dando cuenta de que con esta resignación tan franquista, con este país que le tienen oliendo a los que están al franquismo, estamos fregados. Y de repente, si ven ustedes, yo creo que el corazón de lo que quería trasladarles es que hemos perdido el miedo. Y en ese perder el miedo, todo lo que ocurre al franquismo es cuestionarlo. Porque el franquismo que les digo, ha afectado a los partidos políticos. Ha afectado a la universidad. Ha afectado a los medios de comunicación. Y por tanto, cuando tú te sitúas frente a cuál es la lógica franquista, están haciendo algo bueno. Es que ayer, antes de ayer, en Madrid, Izquierda Mida, han generado una nueva ejecutiva donde han dejado fuera al 49%. Y han metido una ejecutiva con el 59%, han dejado al 49%. Eso es franquista. No sé cuál es de los grupos, han dejado lo mismo. Pero han dejado fuera a la mitad. ¿Qué mensaje manda a Madrid una fuerza como Izquierda Mida, que en su ejecutiva marcha a la mitad de los que están impresionantes? No hay gente que se extraña, que tenga retenos con los partidos. Hay gente que se extraña, que desconfía de los partidos políticos. Hay gente que se extraña de desconfianza con alguien de los movimientos sociales, se mete en un partido social y se lleva al partido el movimiento social. Pues claro que todo tipo de perteneos. Porque venimos de una estructura de partidos que no han respetado la democracia, ni han respetado la sociedad civil. La conclusión de las ciudades es que nos tenemos que inventar casi todo. Nos tenemos que inventar casi todo. Pero tenemos el mayor soplo de la expresión que ha tenido este país que el 15M. El 15M no es una respuesta, que es una pregunta. Y que en la pregunta ha demostrado que el emperador está desnudo. Y de repente el 15M nos ha vacunado para que no tengamos derivas como la de Grecia, como la de Montero Dorado, u otras derivas como Buenos Aires. Aquí de la gente nos hemos reforzado, el 15M es muy espectacular, el reforzo de determinados discursos que han hecho. Lo que pasa es que el 15M, los tres elementos que le hicieron crecer, fue el liderazgo, no tener estructura y no tener problemas, hoy se convierten en problemas. Es decir, que lo que era su gran beneficio, hoy son sus grandes problemas. Y como han dicho mis compañeros, tenemos que reinventar. Juan traslaba con muchísima claridad que tenemos que atrevernos, tenemos que atrevernos a... No, Juan dice... Si, Paco, Paco. Paco. No, no, al revés. ¿Llevas llamando a Paco? Sí, a mí yo Paco. Paco. Y ni veníamos como un cálido, así que tampoco pasa nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, termino de lo que es que, fíjense ustedes, hay que reinventarlo casi todo, ¿no? Creo que el 15M para mí es un poco el aire fresco, que ha roto determinadas inercias y nos habla de herramientas para hacer lecturas alternativas de las cosas. Les decía que yo soy un pesimista esperanzado. Soy pesimista porque la crisis del modelo capitalista creo que nos condena, nos condena a los escuros. Pero de repente, en esto de que la gente haya formado consciencia, en esto de que así se dice ustedes, la diferencia de los años 30, no van a poder construir un enemigo como el comunismo, que fue lo que justificó al fascismo. No van a construir un enemigo porque no existe. Que al mismo tiempo tenemos dedos de comunicación alternativos. Creo que es una situación novedosa donde podemos ganar la alternativa. Estoy convencido de que no tenemos que saber lo que queremos. Pero tenemos que saber lo que no queremos. Pero otra de las diferencias de este momento con otros es que no hay alternativas completas. Lo decía Basta es montar mano. Lo que pasa es que sumamos cada persona que dice no. Y cada persona que dice no, que sabe lo que no quiere, es una tercerita. Y cuando pongamos a las terceras, nos sale como salto de la alternativa. No tenemos por qué tener la alternativa completa. Uno no puede tener una alternativa a 500 años de capitalismo y a 200 años de democracia de verano. Lo que es muy importante es que seamos conscientes de lo que no queremos. Porque si nos van a decir, ¿cuál es la alternativa? Pues a lo mejor no lo sé, pero sé que lo que me ofreces. No te quiero. Hay que decir, es como decía Proudhon, si me argumentas, con Dios me estás mintiendo. Y si me argumentas, porque no tengo alternativa, también me estás mintiendo. Porque no me dejas que la alternativa surja, porque tú eres el que controla que no existan alternativas, porque no me das tiempo. Como siempre termino con la historia de Betiño. Uno puede decir qué complicado eres, cuántas tareas. Recuerden, por favor, el bosque ardiendo, los animales que huyen, el trinocerón, el león, el hipocótamo y el pequeño poli gris. Se frenan, van al río, toma una gota con su pico, van a llamar, por supuesto, los demás animales llenos de vergüenza. Ya vas, listo, vas a apagar el fuego tú solo. Y el poli gris contesa, yo voy a hacer mi parte. Creo que este acto, como parte de la parte, la madreña, como parte de la parte, la asamblea, la plataforma, la central, por ejemplo, que esta forma parte de este trabajo, todos los gobiernos operados, lo que están haciendo es puyero, es decir, estamos haciendo muchas partes, que todavía no se han ido, pero que va en camino de encontrar esta referencia. Creo que está habiendo más trabajo por parte de más gente, que no lo conocemos, pero crean que en muchos sitios está habiendo mucha gente que está haciendo su parte. Y si lo sabemos, vamos a saber que estamos menos locos, o a lo mejor más locos todavía, lo que en nuestra locura, nuestra solitaria. Y ojalá, yo haya hecho mi pequeña parte, y ojalá esté tan locos como estamos. Gracias.